Más productivo, podéis decirse, porque haz nada que se acabes un disco y ahora llegues con este EP, Váyase la Luz. ¿Cómo fue un poco el proceso de trabajo de estas canciones con respecto al disco anterior? Bueno, la idea del EP no era un EP al principio, era un disco con diez canciones. Y la idea salió un poco cuando estaba presentando el disco anterior en Madrid, que era como toque en un montón de sitios y volvía siempre a casa por la noche con la guitarra, caminando y tal. Y ese momento de nocturnidad de esa época, pues sí que empecé a pensar en hacer un trabajo que hablase sobre la noche. De hecho, bueno, pues esto te hablo de diciembre del año pasado, una cosa así. Y de hecho, pues ahí la primera canción, el single que sale, que es Oscuridad, ya salió en diciembre, o sea, ya lo hice en diciembre, el título ya se me ocurrió en diciembre. Y la idea, lo que te digo, era grabar un disco entero que hablase sobre la noche de una forma así como muy romántica, ¿no? Buscándole el lado romántico al asunto. Y bueno, ahora a la hora de sacarlo, como pues hace ni un año que saqué el disco anterior, saqué el single de San Valentín también, preferí sacar un EP con cinco canciones y bueno, dejar un largo ya para el año que viene, ¿no? Que sea un poco un puente entre un trabajo largo y otro largo, ¿no? Pero yo creo que te permita ir dando a conocer también estas canciones, que supongo que cuando ya a ti les tienes, bueno, grabar, producir, ya tienes una idea en la cabeza, ya prácticamente les ves, apetece también estrenarlo nuevo y dar cuerpo también, ¿no? Sí, y también un poco porque hay más canciones grabadas, pero eran canciones que ya no tenían la temática de la noche, ¿no? Entonces, cuando ya ves que tienes otra canción más política, otra canción con otros temas, y que sí que tienes las cinco redondas que hablan sobre lo que querías hablar, pues es cuando dices, bueno, pues sacas un EP y lo que dices, ¿no? Pues sí, la verdad es que ir sacando cosas continuamente, yo creo que es un poco lo que hay que hacer ahora, ¿no? Que no estás, bueno, si no estás sujeto a discográficas o a mercados y tal, pues ir sacando lo que tienes de una forma coherente, pues sí, es un poco el plan. Que te sirva de promoción un poco continua y que pueda, bueno, la siente viendo la tu evolución y lo que estás haciendo, ¿no? Seguir en activo continuamente, supongo que es lo que te ayuda a componerlo, lo mismo que se te ocurría en las canciones cuando estabas presentando otro disco. Sí, 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 bueno, va todo encadenado, ¿no? O sea, si al final te estás dedicando a esto exclusivamente, pues tienes que sacar cosas, o sea, es que es así, ¿no? Y lo que te digo, pues eso, sin una discografía, sin un management detrás, ¿no? Lo estás moviendo todo tú y tal, la forma de moverlo es poner trabajos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y ir, bueno, pues haciendo promoción, trabajo, promoción, trabajo. La composición y la producción, aparte de la parte temática musicalmente, al estar componiendo a la vez que estás presentando otro disco, ¿contamina mucho o, bueno, salieron de otra manera? ¿Cómo lo ves tú? No, no, yo creo que el único disco que tengo así un poco como apartado es el primero, que es Aviadores, ¿no? Que es un disco como más inocente, ¿no? O, bueno, es un disco del que solo toco una canción en los directos, ¿no? O sea, un poco de lado. Y a partir del segundo del Poder Práctico sí que creo que, bueno, encontré un hueco ahí, un camino en el que estoy muy a gusto, ¿no? Y en el que creo que todo tiene mucho que ver. Creo que alguna canción del single de San Valentín podía haber estado en el Poder Práctico, alguna del Poder Práctico podría haber estado aquí. Entonces, creo que, bueno, se van enlazando un poco los trabajos de una forma, bueno, bastante homogénea. ¿Cómo valoras un poco la repercusión que tuvo, bueno, el Poder Práctico, que se escuchó mucho, tuviste nominaciones, además, tocaste también mucho de todo lo que pudiste, supongo, y que siempre hay lo guapo, ¿no?, poder dar a conocer lo que un va haciendo. La verdad que fue mucha sorpresa, o sea, respecto al primer disco, fue un salto bastante grande, ¿no?, y, bueno, pues sí que sin buscarlo, porque, pues lo que te digo, no hay un management detrás ni tal, ¿no?, entonces sí que que te llamen para tal televisión o para tal programa, o llegar a, pues, a FM, que es, llegas allá a nivel nacional, y no llegar porque llames, sino porque te han llamado para hacer una entrevista y tal, sí que, bueno, es bastante satisfactorio, la verdad, sí, sí. Supongo que eso también motiva y muévete en la inercia de seguir trabajando. Sí, te metes en la rueda y, bueno, supongo que, bueno, pues vas haciendo una base, ¿no?, o sea, una vez que sales en ciertos medios y tal, supongo que estarán pendientes del siguiente trabajo. Luego la gente también en conciertos, pues, pues lo que te decía de meter a diez personas en el primer disco a meter, pues, cien en una presentación aquí en Avilés, sí que es un salto, sí que es un salto grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí... Hay que aprovecharlo, qué menos. ¿Vayas a la luz, la atmósfera de las canciones, también ya oscura, pretendidamente oscura, no solamente las yetres, o cómo la describirías? La describiría, yo creo que las canciones siguen siendo un poco lo mismo que eran en el disco anterior, lo que ha cambiado es un poco el envoltorio, son unas canciones bastante más, bastante más densas, bastante más, pues, no sé cómo decirte, pues, yo me acuerdo de estar en el BBK viendo a Las Vegas, por ejemplo, y ver toda esa reverb y ese sonido y estar como flipando, ¿no?, y decir, hostia, pues vaya... Y en ese momento también quizás nació un poco el germen de este sonido, ¿no?, y justo en ese momento estaba sacando el disco anterior también, pero sí que pensé, va, pues podía tirar de esa densidad, de esa... Luego ya la temática, obviamente, bueno, pues ya el título, vayas en la luz, tal... El adelanto con oscuridad... El adelanto con oscuridad, tal... La temática, pues, es la que sí, pues, en el otro, bueno, pues, sí que había más canciones, pues, había mucha noche también, pero sí que había, pues, más política, había canciones de amor también, bueno... Y aquí he centrado todo en lo que es la noche, ¿no?, en la... bueno, buscar un... Reflexionar un poco sobre esa fascinación, ¿no?, que hace que no... O que yo, por lo menos, pues, lleve 20 años saliendo y no pueda dejar de salir, ¿no?, que me planteé no salir un día por la noche y sea como una ansiedad, como yo... Y que no... Siempre está limitado. Y luego, bueno, estás en Abilés, que es un sitio muy pequeño también, en el que, pues, da igual, siempre sales y siempre hay alguien por ahí a quien... Digo, una casa, ¿no?, ya vas encontrando pequeños familiares. A quien engancharte y es algo que no... Que no me puedo explicar, o sea, que no... He tratado de explicármelo ahí, pero ves que no hay ninguna explicación lógica, ¿no? En lo que adelantaste, bueno, para adelantar también la salida de este EP, comentabas que una de las canciones que hiciera romper un poco más con las demás. Que una de las canciones... Sí, rompía un poco más con el resto... Ah, sí. Hay una canción que es La mujer que no dormía, que es una canción... Mientras las otras son, pues, eso, muy densas y los ocho minutos y seis minutos y tal. Es una canción muy rockabilly, muy de contrabajo, de batería rockabilly y tal. Un rockabilly muy de andar por casa, porque yo no soy un músico rockabilly. Los músicos rockabillis tienen mucha técnica y saben tocar muy bien. Yo no. Pero, bueno, un rockabilly, pues eso, muy de andar por casa, ¿no? Pero es un rockabilly como el de Poco Rock, Poco Roll, que también estaba en el disco anterior, ¿no? Porque igual es un poco la conexión. O igual en cada disco tengo que meter una canción de esas de rockabilly, porque, bueno... Pues yo qué sé, grupos como los Strike Cats, me puede gustar mucho Spiritual Eyes, pero los Strike Cats me encantan, ¿no? Entonces, supongo que ese poso lo tengo ahí y al final siempre... Algo acaba saliendo ahí en las canciones. El videoclip de Oscuridad también llama mucho la atención. ¿Cómo fue la propuesta, Fafacelo? Bueno, pues la propuesta fue de unos chicos de Burgos que hacen audiovisuales, que se llaman Virgen de Goya, virgendegoya.com, tienen ahí su web, y hacen unas propuestas como muy arriesgadas y tal, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado tiempo atrás, me habían mandado algún mail que les había gustado mucho el disco anterior, que, bueno, eran como muy fans de lo que hacía, y me habían comentado, bueno, pues si podíamos hacer algo y tal. Y, bueno, fue un poco el momento de romper un poco con los videoclips anteriores en los que salgo yo y tal. Pues, la verdad es que, bueno, les di la canción y libertad absoluta para que hicieran lo que quisieran. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Supremiado también a ti, ¿no?, el resultado. Sí, 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 claro. Yo vi el vídeo la primera vez cuando me llegó y me quedé como, ostras, que extraño, raro, ¿no? Pero creo que está bien, pues, eso, no haber interferido en nada, ¿no? O sea, que ellos como artistas que son también, que tengan su cuota de creación y que hagan lo que quieran, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, está teniendo bastante buena acogida, ¿no? O sea, la gente se queda un poco extrañada, hay gente que le encanta, hay para gustos. Pero como todo, abre de arte lo bueno y hay que inquiete de alguna manera que despierte sensaciones. Sí, 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 bueno, en ese camino sí que está bien porque la gente, o sea, reacciones las tiene, ¿no? ¿Plantees shira con este EP o una shira larga o una más pequeña de presentación en función un poco del LP que vas a sacar detrás? Planteo algo pequeño, lo veo más como un paso de transición entre un disco y otro, ¿no? Quizás hacer algo, pues, a lo mejor, pues, a nivel de Asturias con una banda pequeña o ir a Madrid, seguramente no, seguro que iré también y presentaré algo. Pero no me planteo una gira, pues, como con el otro disco, ¿no? Con el LP de 10 canciones, intentaré irte a todos los sitios que puedas con banda y tal. Espero algo más tranquilo que la otra vez. Supongo que todo eso ya lo tienes, configurar la banda y demás, tienes lo más en mente de cara al próximo LP. ¿Qué nos puedes adelantar? Aunque ahora estamos presentando este, pues, para dejar ahí la puerta abierta a lo que está por llegar enseguida también. Pues, ahí, pues, creo que tengo cuatro canciones que ya podrían entrar. Entonces, pues, hay una canción que es muy política, pues, hay otra canción que es, pues, muy de amor. O sea, es un poco, son las temáticas que tenían el poder práctico, ¿no? Y, bueno, no lo sé, supongo que cuando las canciones van cogiendo su sitio, ¿no? O sea, tienes 10, tienes 12 y al final, en un momento dado, tienes 9 que son, que encajan y es el disco, ¿no? De repente aparece el disco. Y de repente aparece el disco, claro. No es algo, esto sí que fue más pensado, ¿no? Sí que lo tenía en la cabeza ya hace un año. Pero este, pues, no, voy a ir cogiendo las canciones y reuniéndolas y cuando tenga algo redondo de verdad, pues, lo sacaré. Y espero que sea el año que viene, claro. Oscuridad es tu nombre, negra te llaman también. Muestras tanto como escondes, pero todos quieren ver. Mientes y mientes y mientes y mientes, no me dices la verdad, hasta que ésta se revela, solo cuando tú te vas. Mientras, malgasté toda mi buena suerte, apostando por ti una y otra vez, y ahora que me has herido de muerte. Y ahora que, y ahora que, y ahora que, acabaste con tantas mujeres, acabaste con hombres también, no diré que no se lo merecen. ¿Quién soy yo? Dime quién, dime quién. Y te mordí el corazón como un ladrón, que con total convicción piensa que no lo pueden ver. Pero eras tú mi víctima y cómplice, y te besé, después temblé. Oh Dios, fuiste tan zorra y tan cruel, te perdoné una y otra vez. Da sabiendas de que iba a doler. Te recorrí tantas veces, debería conocerte bien, y aunque me haya jurado no verte, aquí me metienes otra vez, ahora me escupes, me insultas, ayer me hacías el amor. Aceptaré tus disculpas, solo si no te vas corazón, tanto me quitas, tanto me pones, tanto me pones, tanto me quitas. Dices que no es amor que es esto que se refuerzo en mis tripas. He levantado tu falda, y mis dedos se han navegado hasta lo más profundo de tu alma, Y ninguna respuesta han hallado Te prometí mi corazón, fue tal el error Mírame mirándolo, yo el perro fiel, tú mi adicción Yo el cazado y tú mi cazador, dices que no me podré escapar Pero alguien me iluminará y si no es así debería de asumir Que he nacido y que debo morir, que tal vez sea hoy, que tal vez sea aquí Sabes bien que lo haría por ti, si por error llegaste aquí Por error aquí estoy junto a ti, en tu océano de oscuridad Sé que hay puertas que no hay que cruzar, pero es tarde ya para rectificar Pero es demasiado tarde ya Demasiado tarde ya Tu maldita oscuridad Tu bendita oscuridad No hay que cruzar, pero es tarde ya Gracias por ver el video.